Que salga algo, fresita, venga que nos acaba de salir una fresita Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a comenzar el día jugando en la Fritz Cocktail amigos Le echamos 800 pesos nada más y hoy no vamos a hacer una apuesta máxima Vamos a jugar una apuesta de 150 pesitos Ya se me estaba olvidando, ya tenía preparado todo lo que iba a decir Y justo cuando lo tengo que decir se me olvida No, ese es, vean nomás, todo se me olvida Ahí estamos amigos, nos cuesta 150 pesos el tiro No lo voy a apostar ni a la manzana ni al bar Y pues vamos a ver cómo nos va con esta apuesta amigos El día de ayer nos fue bastante bien jugando en esta maquinita Haciendo una apuesta parecida sin apostarle al bar ni a la manzana Pero hoy no le estamos haciendo así al máximo todo esto Hoy estamos nada más ahorrándonos Mira, me ahorro 10 pesos por cada una Me ahorro 30 pesos por tiro Lo malo es que cuando me sale la manzana Me hace perder todo, no me da nada de premio Fresita Uy, casi empezamos Los bonos, el bonos de arriba está muy bueno A comparación de lo que le estamos jugando Ahí está rebote Bueno, nos alcanzó a salvar Me salió la mendiga manzana que no me da nada de premio Pero me alcanzó a salvar ese rebote Entonces, como les decía Los bonos, el de arriba está muy bueno El de abajo está complicado de sacar Pero no me quejaría si me lo llevara 270 pesitos me quedan Ahí está una fresita No, iba a decir una fresita Pero fue una manzana, no una fresita Amigos, acabamos de comenzar Acabamos de comenzar Y esto ya se puede terminar Para, 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 para Y siento que lo voy a perder No, amigos, ya estuvo Voy a echarle unos 30 pesos al coquito A ver si hacemos una remontada Podemos hacer una remontada O esto se puede No te lo creo, que sí la vine No te lo creo, que sí la vine No te lo puedo creer Acabamos de hacer algo épico, amigos Nos quedan dos tiros De 30 pesos Pasamos No te vayas a pasar Méndigo, Coco Me acabas de salvar la vida Te amo con todo mi corazón Coco o limón No sé qué seas Pero me acabas de salvar la vida Amigos, estamos en una racha muy mala Muy, muy mala Pero en cualquier momento puede cambiar la cosa Rebote, por favor Sálvame Bien Qué buen rebote nos soltó Fíjense, hasta el momento no me ha salido ninguno grande Ni siquiera un solo premio grande Pero, ah, la manzana Cómo sale y sale y sale, ¿verdad? Cómo sale y sale y sale Y se va a pasar de la anza, amigos Sigue, 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 sigue Para, 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 para Bien, amigos Estamos haciendo muy buenas remontadas Vamos a darle del lado derecho Tenemos dos premios por ahí Venga, eso es todo Uff, 320 Fíjense, y ahora para acabarlo Me va a salir uno grande Y la sandía Que es el único que no tengo Al máximo No me hubiera quejado No me hubiera quejado si me hubiera salido, eh 120 Ni modo Máximo 10 pesos estos Venga, que salga Que salga algo, amigos Que salga algo Fresita Venga Que nos acaba de salir una fresita Ojalá que me salgan las frutas medianas Porque las grandes ahorita no me convienen tanto Bueno, no pasa nada No pasa nada Es casi lo mismo Las medianas me hubieran dado 900 Pero mira Esos 600 pesos La verdad que Te los acepto con todo mi corazón Vamos a volver a aplicar la de 150 Es más Como siento que no me está funcionando Pues vámonos con todo Nos quedan 600 pesos que recuperamos Después de Que casi no teníamos nada Así que vamos a aprovecharlos, amigos Que se vengan las grandes ahora sí No, pero es que no me han salido grandes Ni me han salido grandes, amigos Más bien debería de quitarles grandes Ahí está Uy Ándele Por andar de hablador Te acaba de salir una Amigos Le echamos 800 pesos Los acabamos de recuperar, eh Los acabamos de recuperar Nos quedaban 30 pesos hace rato, eh Acuérdense que nos quedaban 30 pesos Así que Recuperamos muy bien Y espero seguir así 600 600 600 Vamos Ahora me duele un poquito más Me está costando más caro Me quedan 300 pesos Méndigos de 60 Méndigos de 60 Cómo me joden la vida Vamos a tratar de doblar este Por lo menos una vez Lo perdimos, amigos No puede ser 180 pesos me quedan Justamente lo de un tiro Vamos a ver, amigos Decédenme suerte Crucen los dedos Crucen los dedos Decédenme suerte Crucen los dedos Decédenme suerte Crucen los dedos Mi suerte Mi suerte es terrible Mi suerte en este momento Es la peor Uy Mi suerte en este momento Es la mejor Mi suerte en este momento Es la mejor No, méndiga manzana Amigos Tratamos de ganarle Le eché 800 pesos No le eché tanto Como normalmente Ay, ay, ay Pero pues no se pudo A veces se gana A veces se pierde Ya se la saben Cómo es esto Espero les haya gustado Este video, amigos Si fue así bastante Digo, ¿qué estoy diciendo? Ya no sé ni qué decir Dejen sus likes Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Nos vemos en el próximo video Bye